Hola amigos de YouTube, ¿cómo estamos hoy? Yo soy Alexis777 aquí comentando Hoy les traigo un nuevo vídeo de un vlog Bueno, un unboxing de un juego en especial Y pues esto es muy especial porque hace un par de días Fue... hace un par de días, cumpleaños Ah, y también les quiero mostrarme unos audífonos Que son los con los que estaré grabando Mira Aquí, ya sé que están rotos, pero Si sirven, que flipas Ah, vale Y seguimos con el unboxing El juego se va a llamar Oh my god Este es Black Ops 3 Se los quería enseñar porque he hecho o no he hecho un unboxing De varios juegos y pues ya lo he probado Este juego Este juego Yo lo califico Lo califico Como el mejor Call of Duty de la historia La tosera Disculpad La tosera era Estoy muy enfermo Vale Y el... Vamos a verlo Lo que trae adentro Ya lo he probado Ya sé que traen adentro Y... Oh my god El disco Todo Genial Ah Y... Y bueno Lo último Voy a dar mi opinión personal De que Como es Si lo recomiendo Todo eso Vale Este es el Call of Duty Eh... Digital Aquí está Para los que tengan Playstation 3 Voy a hacer una rima ¿Sí? Para los que tengan Playstation 3 Y vivan aquí en Torreón Eh... Nos podemos quedar de ver Y me digan Oye Alex Soy su Y... Pues yo podría regalarle este Call of Duty Porque... No... No lo necesito Vale Vamos como estaba Vale Pasamos a la opinión personal Este Call of Duty es bueno ¿Tú lo recomiendas? Para Play 3 Playstation 4 Xbox One Sí Sí chicos Yo recomiendo este Codes Es muy bueno Y para Playstation 3 También La calidad No es tan buena Así que digas Wow Pero Si te entretiene A mí me está entreteniendo Eh... Luego les voy a Tratar de traer Uno que otro Live Y... También Lo recomiendo 100% Que se lo compren Pero Oye Alex Si no tengo pastita Pues Ve juntando Ve juntando así Luego cuando Pues A completar el juego Yo te diría Que te compres El Black Ops 3 Pero si te quieres Comprar otro Pues cómprate otro Pero sí Recomiendo 100% Este Cod Y si les ha gustado El video Like Suscríbanse a mi canal Y hasta la próxima Adiós Adiós